estamos aquí en la construcción de un carbón de pollo y lo que estamos haciendo ahora mismo es desinfectando para posteriormente echar los pollitos lo que estamos utilizando ahí es cal se puede utilizar formol cloro y yodo pero en este caso lo más accesible de nosotros es el cal antes de echar la cama del pollo lo que estamos haciendo es desinfectar aquí estamos con el amigo Richard y no se les olviden suscribirse y darle like gracias